que tal mis amigos de pesca y diversión en USA el día de hoy estamos en este hermoso río una vez más pescando y por supuesto estrenando las playeritas que nos van a identificar con nuestros nombres y con el nombre del canal, ahí tenemos a Fernando aquí su servidor Alex y por supuesto del otro lado el nombre del canal pesca y diversión USA, son las playeras que nos va a identificar como les decía y que vamos a usar, no siempre verdad, vamos a tratar de ver si podemos ordenar mejores o otro color pero así van a estar siempre las playeras con el nombre y con el nombre del canal así que vamos a darle con todo así es señores, vamos a empezar entonces tirando estos señuelos artificiales vamos a ver si podemos agarrar algo con esto vamos a tratar la manera de tener alguna captura verdad ya que bueno se ve que esta mañana va a estar muy flojita la pesca pero vamos a tratar de agarrar algo y vamos a llevarles a ustedes las capturas que tengamos así que disfruten de este video ahí está Fernando tirando la atarraya ahí se quedó trabado ni modo hay que metérselo bueno que no está tan tan hondo si está hondo pero no tanto a ver no salió nada una buena mojarrita parece piraña así está buena ahí salió un basecito con la atarraya y ahí va otra vez de regreso está de buen tamaño pero como esta es pura diversión y allá va de regreso esto no se trata de de que saquemos pescados para llevarlos algunos algunos verdad cuando tenemos ganas de de comernos un pescado no lo llevamos pero los sacamos y luego los los echamos de regreso al agua así que vamos a seguir pescando ahora va el machine con su atarrayazo a ver por poco le caías a un pato se atravesó el patito si trae algo machine no nada una piedra los minos así es mis amigos recuerden que esto es pura diversión la idea de de estar aquí tirando la atarraya no es sacar pescados y llevarnos los verdades ahora sí que para pasar el tiempo un rato y para divertirnos y también para entretenerlos a ustedes también viendo este este video bueno bien señores miren voy a tratar de tirar la atarraya yo también porque ya van Fernando y eliente son los que son buenos de la atarraya pero yo voy a tratar la verdad soy malísimo para esto pero voy a tratar miren no me salen la verdad no me salen para esto no sirvo no sirvo yo para esto de la atarraya mejor saben que hasta ahí lo dejamos porque no ya se me enredó un primer tiro no no se como le hacen ellos creo que lo agarras de aquí y luego no se me defiende mejor hasta aquí la dejamos vamos a seguir pescando con al suelo mejor ¿Vamos? si ahorita lo puse yo y nada más lo puse en un gancho en el izquierdo si me encanta ver ahí salió una mojarrita nada más que que ni siquiera nos dimos cuenta que estaba que estaba jalando así que no lo grabamos pero ahí está ahí está ahí está ahí Fernando lo voy a enseñar miren el tamaño de la mojarra la primera la primera y la única creo no 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 si ahí va a estar más ahí está pues pues ya salió ahí se prendió un basecito señores a ver si ahí viene miren miren ahí viene nada más que la cañita está pequeñita la cañita ahí está señores miren 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 lo que se nos pegó ay 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 miren este bonito basecito este si está bueno vean 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 el tamaño muy bonito ahí está vámonos de regreso vámonos 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 allá va vean allá va muy bonito mis amigos de pesca y diversión en USA una vez más nos despedimos de ustedes hemos llegado al final de este de este video hemos estado aquí por un buen tiempo lamentablemente no nos fue tan bien como otros días el día de hoy si tuvimos unas capturas verdad pero no no tan buenas como otros otras veces que hemos pescado así que nos despedimos de usted y le invitamos a que esté con nosotros verdad en nuestras próximas aventuras que tengamos recuerde que si usted no está suscrito al canal le invitamos a que se suscriba al canal de pesca y diversión en USA para que usted pueda ver los videos siempre que subamos verdad active la campanita para que no se pierda los videos que siempre subimos así que nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!